Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que a traición me va a matar A mi no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consolo su dueño yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero yo me la voy a llevar Va a pasar la temporada después se la vuelvo a traer Mente negra consentida recelo no tengas ya Que yo he de perder la vida después otro te tendrá